Le damos la bienvenida pues a este nuevo paquete de noticias que tenemos para ustedes en Tribuna Abierta. Saludo para ustedes en la mesa de trabajo y todos los oyentes, somos Natalia Ruiz y Edwin Suá. Este es el avance informativo con los hechos nacionales desde la sala de redacción de la agencia de noticias RPTV. Caja de retiro de las fuerzas militares que está fortaleciendo su patrimonio y hace un gran aporte al desarrollo urbanístico en la capital del país con el proyecto de El Pedregal. 16 mil 819 metros cuadrados y 289 parqueaderos beneficiarán a los más de 53 mil afiliados a Cremil en todo el territorio colombiano. Al respecto el general Edgar Ceballos, director de Cremil. El Pedregal en el año 1990 la administración compró 14 lotes. Esos 14 lotes se negociaron en el año 2015 con el fin de un desarrollo urbanístico y de esta manera nosotros vamos a obtener un beneficio de 16 mil 819 metros cuadrados, 289 parqueaderos que serán entregados por las empresas Aldea Proyectos S.A. en julio del año 2019. Hasta aquí el panorama nacional desde la sala de redacción de la agencia de noticias RPTV. Les informó Natalia Ruiz y Edwin Suá. Hasta pronto.